Comenzamos la sesión del pleno extraordinaria del día 4 de diciembre a las 10 y 37 minutos. El primer punto del orden del día es la aprobación de la concesión de manía del terreno perteneciente a la parcela 42.1 SGA 3 del sub-I2 de San Fernando de Náez a favor de Verdrola, distribución eléctrica SAO para el montaje de una subestación transformadora. Joaquín Calzado. Buenos días a todas y a todos. Bueno, este asunto surge del Ministerio en el Plan 2008-2016, que el Ayuntamiento ya tenía prevista la cesión de la parcela para la estación de Fuentesillas. En el Plan 2008-2016, como decía, sí que estaba incluido que incluyera esta subestación allí, puesta por el Ministerio. Pero, curiosamente, en el Plan 2015-2020 no aparecía incluida. Entonces, ante este problema, que paralizaba la inversión y el desarrollo del polígono, se buscó una solución alternativa. Bueno, la solución alternativa pasa por cederle a esta parcela de Verdrola para que el desarrollo pueda seguir adelante. Decir que, bueno, que es un desarrollo importante, que se calculan unos 760 millones de euros de inversión, aproximadamente unos 7.000 puestos de trabajo, y que estamos hablando de 2,5 millones de metros cuadrados de suelo. Decir también que se ha conseguido un hito en San Fernando, que es poner de acuerdo a todos estos 2,5 millones de euros cuadrados, que son cinco sectores y algunos más que se han iluminado luego, y es algo que no se había conseguido todavía en la Comunidad de Madrid. Y, bueno, por lo que significa, ¿no? Significa ahorro en los costes, significa no tener que ver cómo cada sector unitariamente levanta las calles y la puede tapar. Entonces, al hacerlo todo una vez, pues salimos ganando, salimos ganando todos. Entonces, bueno, pues la cuestión es acceder a la parcela para que puedan poner ahí la solicitación y se pueda registrar el polígono y puedan empezar a abrir empresas. Soy inversión, si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Bien. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? 5 votos al cuadro, votos a favor, Sanzanael, si puede. En contra, abstenciones, el resto. Pasamos al punto número 2. La aprobación del expediente de modificación de créditos 3.34.2017 de suplementos de crédito. Macarena Medel. Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, a este punto ya fue explicado por misión y, bueno, porque queremos hacer el modificar crédito, queremos hacer una modificación de crédito para poder cancelar presto como anticipadamente. Gracias. Sí, Sanzanael. Sí, bueno, aquí, muchas gracias. Bueno, como ya manifesté en la pasada comisión de cuentas, en el que se va a hacer este punto, mi voto va a ser no, dado ese opulantismo que permanentemente viene el equipo de gobierno con los principales asuntos que tiene este municipio. Y si a eso le sumamos, que ustedes, en contra de lo que prometían, como dijo otro corporativo en la pasada comisión, de invertir en el municipio, van a cancelar deuda con el remanente y se supera bien, pues es sin duda de que no estoy de acuerdo. Para que los vecinos y vecinas de este municipio entiendan un poco mejor lo que conlleva esta modificación de crédito que la Concejalera de Hacienda ha hecho un resumen de verdad muy escueto, pues nosotros vamos a intentar explicarlo un poco mejor. Bueno, en la pasada comisión del 10 de julio, la Concejalera de Hacienda convocó una comisión de cuentas en la que había una relación de cuentas de la liquidación del presupuesto 2016. Con lo cual, en julio, ya eran ustedes conocedores del remanente de tesorería, 6.247.796,36 euros, y lo que ustedes han hecho con ese dinero hasta hoy es nada. Y es que este tipo de gobierno, vamos, entendemos que no tiene ninguna hoja de ruta, tan siquiera, creemos que no tiene proyecto. Y ahora, con esta falta absoluta de previsión y de planificación, os traen ustedes a este pleno una modificación de crédito de 4.665.111, con 37 euros. Es decir, que ustedes han decidido hoy aquí hacernos una encerrona y dar prioridad al pago de la deuda en vez de invertir en nuestro municipio, es decir, invertir en nuestros vecinos y vecinas. Con este dinero se podían haber hecho muchísimas cosas, pero bueno, claro, para eso hay que tener también ideas, como nuestros compañeros, por ejemplo, de ahora en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Y es que este dinero se podía haber destinado a realizar inversiones financieramente sostenibles. Y para que los vecinos y vecinas de este municipio entiendan lo que quiere decir esto, y no se lleven a engaño, se trata de una medida adoptada mediante el Real Decreto 2-2014, y que autoriza a aquellas entidades locales que tengan superávit en sus cuentas de tesorería y que no superen el máximo de deuda permitido, a invertir este remanente en inversiones sostenibles. Es decir, en vez de destinar este superávit únicamente a la cotización de deuda, como se va a hacer en este pleno, los ayuntamientos y el resto de entidades locales pueden destinar este remanente a actuaciones sostenibles. Pero, ¿y qué se consideran estas inversiones financieramente sostenibles? Pues son inversiones que están encaminadas a mejorar, de alguna forma, las condiciones de vida y los servicios de los ciudadanos de nuestro entorno local. Estas inversiones deben estar hechas con miras a largo plazo, es decir, una vida útil de al menos 5 años, y deben estar sujetas a un control presupuestario que garantice que son sostenibles financieramente para la entidad local. Por ejemplo, de estas inversiones financieramente sostenibles, se podrían haber hecho actuaciones encaminadas a mejorar los sistemas de alumbrado, alcantarillado y de recogida de basura de la zona. Por ejemplo, también el cuidado y el respeto al medioambiente, en la eficiencia energética, por ejemplo, colocar alumbrado público en base a farolas solares, se podría haber hecho una mejora de infraestructuras, se podrían haber destinado a un cuidado de jardines, parques públicos y zonas verdes, y también a la rehabilitación de edificios del servicio público. Con lo cual, debe ser que en este municipio de todo esto no necesitamos nada y hemos decidido pagar deuda, como los gobiernos del Partido Popular. Es evidente que, otra vez más, se asemejan a, como ya lo hemos dicho muchas veces, a gobiernos de la derecha, en lugar de gobiernos de izquierdas, como ya hemos dicho nuestros compañeros del Ayuntamiento de Ahora Madrid. Javier Colón. Muchas gracias. Bueno, bien, bueno, con esta modificación de créditos, señora Conteja de Hacienda, pues representa, lo ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, falta de previsión, falta de planificación y, sobre todo, falta de modelo de ciudad. Falta de modelo de ciudad, ustedes llevan dos años y medio en el Gobierno y no saben lo que quieren para este municipio, y eso empieza a ser ya preocupante a estas alturas. No quiero repetirme a lo que se ha dicho, pero sí que desde el Grupo Socialista nos hacemos varias preguntas. Por un lado, queremos saber, porque queremos saber qué préstamos plantean ustedes a amortizar, qué cosa que no aparece en el expediente, nos dirán que no es necesario. Sí, usted dice que he cesado por preguntar algo, algo que es obvio, que es obvio y que los concejales tenemos derecho a conocer. Ustedes quieren amortizar unos préstamos a largo plazo que tienen, por cierto, intereses no muy altos en estos momentos y nosotros entendemos que ese dinero, si ustedes hubieran actuado en tiempo y forma y los proyectos hubieran estado adjudicados antes del 31 de diciembre, lo podían haber dedicado a mejorar nuestra ciudad en proyectos como los que se han dicho. Por tanto, si nos gustaría que nos dijeran con qué bancos van ustedes a amortizar esos préstamos, no vaya a ser que en estos momentos, cuando tenemos un conflicto tan importante como es el de Plaza España, el otro día lo decía el concejal Jesús Sánchez, vayan ustedes a amortizar encima préstamos a largo plazo con la entidad banquia, por ejemplo. Y lo digo aquí porque a nosotros no nos vuelen prendas hablar claro. Falta de previsión, planificación y modelo de ciudad, señora concejala de Hacienda, y a nosotros nos gustaría que por una vez ustedes fueran sinceros y reconocieran que esto se les ha ido de las manos. Ustedes desde el momento en el que se hizo la liquidación del presupuesto podían haber planteado al resto de grupos municipales que este dinero se dedicara a mejorar nuestra ciudad y no lo hicieron. Y eso es un problema del equipo de gobierno, solo y exclusivamente del equipo de gobierno. Y ahora sí quiero hacerles una pregunta y le pido por favor, señora alcaldesa, que me conceda una respuesta a lo que le vamos a apuntar porque es importante para el posicionamiento de voto del Partido Socialista. Y es que queremos saber qué consecuencias tiene que este punto nos haga adelante en el momento en el que estamos. Porque, como decían anteriormente quienes me han precedido, ustedes han traído a este pleno un punto que significa un cajón sin salida. Significa un cajón sin salida. Porque hay una ley. Y yo les pido que por favor nos digan qué consecuencias tiene si este pleno municipal vota en contra de esta modificación de crédito. Que sean claros, que lo digan, y a partir de ahí, señora alcaldesa, el Partido Socialista se posicionará. Porque hasta que no sepamos eso, el Partido Socialista no puede tener posición política porque ningún informe que aparece en el expediente dice qué consecuencias tiene si este punto no sale adelante y tampoco se dijo en la comisión. Dice la concejada de la ley. La ley efectivamente dice lo que dice. Pero díganlo ustedes. Y digan por qué hemos llegado a lo que hemos llegado. Díganlo ustedes, claramente. Y digan por qué hemos llegado aquí, a este callejón sin salida, donde ustedes sí o sí obligan a que este ayuntamiento amortice deuda a largo plazo de crédito con intereses bajos en detrimento de haber hecho inversiones en esta ciudad. Y ustedes son el gobierno de progreso de San Fernando. Y ustedes son el gobierno de progreso de San Fernando. Aunque no haya dicho fuera de micrófono a la señal de la Corte de Salacienda, a mí me gustaría que lo dijeran y que los vecinos se entienden de qué consecuencias tiene que haya entre ustedes este punto a estas alturas, a estas alturas de año, cuando lo pudieran haber traído hace dos meses. Perfectamente, perfectamente. Y de esa manera podríamos haber hecho inversiones para mejorar nuestra ciudad. Muchas gracias. Mayra. Sí, bueno, nosotros ya lo dijimos en la comisión de cuentas, nos parece que llegar a estas alturas sí es evidente una falta de planificación y sobre todo la forma en que se ha llevado todo este expediente. Desde luego que nosotros no nos vamos a oponer a que se haga este pago de deuda, entendemos que así es la ley y además es que la situación de este ayuntamiento también lo exige y desde luego para nosotros no es un ejemplo el Ayuntamiento de Madrid y la situación en la que se encuentra. Ahora, entendemos que pagar deuda es necesario y es necesario porque si no la siguiente opción es decir para los vecinos que el año que viene hay que subirle los impuestos para pagar otras opciones pues como se ha hecho anteriormente, que hay que recordar que en este municipio, por ejemplo, el IBI, se subió en ocho años un 80% para pagar la mala gestión que se estaba haciendo y para nosotros esa nunca es la solución. Sin embargo, lo que sí que vemos es que hay que ir, como decía, hay una falta de planificación y de rumbo y algo que nos desconcierta bastante, es decir, nos encontramos a estas alturas del año con que hay un superávit, una situación que puede ser buena para saldar deuda, pero es que en abril de este mismo año nos reunimos en pleno porque desde el equipo de gobierno se nos proponía que se pospusiera el pago del plan de pago a proveedores porque es que si no, lo que se nos venía a decir, si no salía adelante este ayuntamiento se iba a la zona y no había forma de pagar íbamos a encontrarnos en una situación horrible. Se nos dijo aquello en aquel momento sabiendo que lo que proponían era poner el pago para que en años merideros, que pueden ser peores para las sentencias de plaza de España, se encontraran con ese pago y además sabiendo que eso tendría un coste de unos 300.000 euros al año extra para los vecinos por intereses. Para nosotros es una falta de planificación tremenda saber que si en aquel momento les parecía que el ayuntamiento iba a la deriva si no se aprobaba, que no se aprobó gracias a los votos de la oposición, ahora aún así nos encontramos con que tenemos un superávit. Y por otro lado, también nos sorprende que en este tiempo ustedes generan tantos partidarios de pagar la deuda y que sí que eran partidarios de inversiones. Hay inversiones que son financieramente sostenibles, como decía la portavoz de Izquierdo Unida, y algunas son muy parecidas a lo que nos plantean que incluyamos en el plan Prisma. Estamos negociando plan Prisma, nos ha traído a pleno, no sabemos por qué, se está tardando tanto en hablar sobre algunos puntos que parecía que había por dentro de los grupos y que voy a salir adelante, pero es que lo que habían hecho con estas inversiones es haber aplicado el Prisma para otras cosas. Y debe decir ejemplos muy claros, estamos hablando del Prisma, aparte de algunos temas de asfaltado, el tema saneamiento, agua sustentimiento y distribución de aguas, creemos que es el punto más importante que se está hablando para el plan Prisma, por una inversión muy grande que se podría haber hecho con este dinero que ustedes traen aquí ahora mismo y en ningún momento se ha hablado. Decimos que hubiera tenido que hacerse, pero se podía haber hablado y haber aplicado el Prisma para otras inversiones que no son financieramente sostenibles y que hubiéramos podido aplicar para todos los vecinos. En contestación, simplemente decirle que claro que podríamos haber hecho inversiones financieramente sostenibles si no estuviera la ley Montoro, que es de su partido y que está en el gobierno. Decirle que por supuesto han estado comentando que tenía que ser una obra adjudicada antes del 31 de diciembre, cuando no es cierto. Lo que hay que hacer es pagar esas obras que estén terminadas y pagadas a 31 de diciembre. Con lo cual desde septiembre, que tenemos la liquidación del presupuesto, por mucho que podamos antes ver que puede haber un superávit, no podemos hacer nada con esas obras y eso lo impide la ley Montoro. No, Julio no, hasta que no está la liquidación del presupuesto, no podemos adjudicar obras y eso lo impide la ley Montoro. Nosotros, por supuesto, que lo que estamos es intentando, lo que nos gustaría es invertir en nuestro pueblo y no pagar deuda financiera, pagar la deuda siempre es bueno, pero no antes invertir en nuestro municipio. Y simplemente les recuerdo que sin requisitos de ninguna ley, ustedes no aprobaron aquí tener 4 millones y medio solamente porque la deuda subía 300.000 euros en tres años. Y 4 millones y medio que hubiéramos podido invertir y que ustedes impidieron con sus votos solamente porque subía la deuda 300.000 euros cuando podíamos invertir. Sin ningún requisito aquí, Montoro no hubiera intervenido. Y teníamos tiempo de sobra para haber invertido 4 millones en nuestro municipio. Entonces ahora se rasgan las vestiduras porque la ley Montoro nos impide invertir. Eso fiel. Deje de engañar a los vecinos y vecinos. A nosotros no nos ayudan, eso es para claro, pero deje de engañar a los vecinos y vecinas que nos están escuchando. Es que le acabo de decir que hay una medida de un decreto ley 2-2014 al igual que se pagó, se canceló la partida 413. Lo siguiente era inversiones financieras que están sostenibles. Desde julio, julio, ustedes tienen que mirar los pelos y hablar más con la concejala de Hacienda porque no fue en septiembre. En septiembre, les sabéis a la interventora en septiembre que se ha aprobado el presupuesto y lo voy a leer literalmente porque la alcaldesa señala que no con la cabeza y la interventora con fecha 12 de septiembre tras la aprobación en julio, y es el pleno de julio, por favor, en el que se dio cuenta del presupuesto, la liquidación del presupuesto 2016, julio, o sea, 6 meses a mitad de año. ¿Y quiere decir usted que con 6 meses este ayuntamiento no le da tiempo, no le da tiempo para hacer nada en este municipio? Pues ¿cuánto tiempo elitan ustedes? Por favor, si la mitad de los proyectos de Transprisma ya tiene el proyecto y todo, no hacía falta licitar, y hacía falta tener una hoja de cumpleaños, y hacía falta voluntad del equipo de gobierno, que no la hay. Y déjese de repitirse a Montoro, porque Montoro es verdad que hace las cosas mal, que ha hecho una ley mal, pero hay una disposición que si cumple los 6 requisitos, este ayuntamiento no cumple, se podría haber invertido. Y no se ha hecho, porque se trae aquí en diciembre. Y hasta diciembre ustedes no han hecho nada. Cero. Y peor al formular, limpiar por uno. Que eso está muy bien, desde luego, pero eso no da para mucho. Y no les da para terminar la legislatura. En caso de Plaza España, CITEI, es que eso ya no les da para terminar la legislatura. Entonces ahora, 4.600 y pico mil euros se van al pago, creo yo, como dijo la concejera de Hacienda, al plan de pago a proveedores, que estamos cumpliendo estrictamente y rigurosamente. O sea, que no hacía falta. No hacía falta. Y este ayuntamiento, este municipio, se queda sin una inversión de casi 5 millones de euros por su incompetencia. Gracias a los amigos, de sorprender la alcaldesa, cada vez que interviene, pero el problema es que va a más, pues claro, ya se va quedando sin argumentos y pleno a pleno, y pleno a pleno, usted, señora alcaldesa, va a más. Si algo va a quedar hoy patente, una vez más, en este pleno municipal, es que la política de Sancionada, si puede, la política de la alcaldesa Catalina Rodríguez, la avala el Partido Popular. Ahí hemos escuchado la intervención de la portavoz del PP, a la que respeto muchísimo, pero en este caso, avala, avala, avala la política de Catalina Rodríguez, porque avala la ley Montoro. Pero mire, la ley Montoro no le obliga a usted, por ejemplo, a aprobar un presupuesto a puerta cerrada, como aprobó usted. De espaldas a todo el mundo, en un punto de gobierno, y apoyándose en la ley, también del Partido Popular, que ha firmado el Tribunal Constitucional. La ley Montoro tampoco le obliga a que si usted hubiera hecho los deberes, el tiempo y forma, ese dinero, se pudiera haber dedicado a mejorar nuestra ciudad. Y luego, habla usted del préstamo de pago a proveedores, que ustedes hicieron una campaña, o intentaron hacer una campaña, porque ya no les salen la campaña, porque el problema que tienen ustedes es que han perdido mucha credibilidad y van a más. Habla usted del préstamo del pago a proveedores, cuando ustedes han acusado a la oposición de que aquello no saliera adelante, hoy lo ha vuelto a hacer, pero para qué va a pedir usted un préstamo del pago a proveedores que supone más deuda, sean 300.000, o sea, un euro, señora alcaldesa, cuando usted tiene casi 5 millones de euros que podía haber dedicado a inversiones, no engañaron vecinos. ¿Para qué quiere usted? O sea, usted pretendía que debiéramos el pago a proveedores. Habla usted de 300.000 euros de intereses, que se incrementara la deuda en 300.000 euros en intereses. ¿Para qué? Si usted hubiera hecho los deberes, si hubieran hecho bien las cosas, he dicho antes, la corrección del aportado de izquierdo y a dos meses, no, muchos más, muchos más. Y ustedes, en seis meses, señora concejada de Hacienda, sí, da tiempo a visitar. ¿No da tiempo a visitar? Ah, no da tiempo a visitar. No da tiempo a visitar de seis meses. No da tiempo a visitar. Este adicamiento ha tenido la cara, por ejemplo, en el año, en la Acero Legislatura, por ejemplo, con el Plane. Y si ya da tiempo a visitar, es mucho menos tiempo. Señora concejada, no da tiempo a visitar cuando uno se carga a un departamento como se los carga, como ha hecho usted con el departamento de compras y contratación. No, no da tiempo a visitar cuando ustedes hacen esas cosas. Pero no mientan a los vecinos. Y de verdad, señora alcaldesa, no nos tome por imbéciles a los concejales de la oposición, que usted venga hoy a decirnos que es que quemarán la oposición por no acogernos al Plane Pago a Provedores que suponía 300.000 euros de intereses. Solo, solo, solo. y hoy queda que usted tenía casi 5 millones, 4 millones, 600.000 euros para mejorar nuestra ciudad. Y no lo han hecho. Y vendan luego ustedes como quieran, pero no lo han hecho. Y el deber de la oposición, espero que de todos, explicar a los vecinos y vecinas lo que ustedes pretenden traer aquí. Tampoco le dice la ley Montoro que no responda a las preguntas de la oposición. Y ya termino, señora alcaldesa. Me gustaría, le vuelvo a insistir en que nos conteste el gobierno que consecuencias tiene que este punto y no se haga adelante. Que lo digan, pero díganlo al micrófono abierto. Díganlo. No, el planificación es evidente. No es culpa de no haber aprobado o haber pospuesto el plan de pago a proveedores solo por 300.000 euros, pero entonces vendríamos a dar un pleno con casi 10 millones de euros de superávit para subsanar deuda. Entonces, lo que haríamos es que los vecinos pagaran 300.000 euros más para liquidar la deuda pidiendo un extra. Es que es todo un sinsentido. Es una falta de planificación evidente. Sí que hubiera dado tiempo a lo mejor no gastar todo el dinero en inversiones. Como decía, el plan Prisma que en alguna de las inversiones financieramente sostenibles como se habla aquí, ya se ha dicho, para mí, una de las principales es el armascarazón en el plan Prisma que tiene que ver con el saneamiento, abastecimiento, distribución de aguas. De verdad, que a usted se le llena la boca, se me ha dado de la ley un toro para lo malo. Luego, el plan de pago a proveedores que también viene del ministerio lo mismo es muy bueno cuando queramos exponerlo, cuando nos dan ideas o con el curso económico. Vamos a ver si todas las políticas son buenas o malas y aquí se está hablando mucho de lo terrible que es aplicar esta ley que ustedes llaman Montoro, que tiene otro nombre, pero bueno, si le gusta tanto el ministro no les voy a decir que no hablen de él. Pero es que lo que dice esta ley es que los ayuntamientos no gastan más de lo que ingresan. Y es que yo no sé cómo huelen en sus casas, pero desde luego, lo normal es que uno no gastan más de lo que ingresan. Y si se hace, pues malo. Y así nos vemos a la situación en la que estamos. Porque en este ayuntamiento se ha gastado mucho más de lo que se ingresaba. Y hacemos unas cuantas en las que parecía que íbamos a ingresar mucho dinero, luego era que no y nos lo gastábamos. Y ahora es que, un toro, el ministro es muy malo porque le dice que no nos gastamos más de lo que ingresamos. Lo vuelvo a decir. Reducido me parece que no es tan malo. Y por aclarar, este grupo no avala la política del equipo de gobierno. Aquí si alguien ha avalado, les recuerdo que han sido otros grupos los que le pusieron ahí los que les avalaron en su momento para ponerle. Pero desde luego, que si encima lo que traen aquí a Pleno es algo de políticas del Partido Popular, lo que vamos a hacer es nosotros hacer la política de San Fernando de la que sí puede o la que deberían hacer ellos. Desde luego, si hacen algo que desde el Partido Popular pasaría, lo vamos a apoyar y sin ningún problema. Y además, y ya por último, es que nosotros la ley la respetamos mucho. Y cuando hay una ley que dice que hay que hacer algo, pues desde luego que la respetamos y la apoyamos. Decirle al Partido Socialista que el informe de la interventora, que además hablan ustedes normalmente con los técnicos, dice teniendo en cuenta que es obligato que destinar el superávit y para utilizarlo es preciso a prueba de un expediente de modificación de crédito le comunicó que es preciso se tome una decisión al respecto de forma inmediata. Pues los trámites para la modificación requieren la aprobación de premios o posterior publicación. Es obligatorio por ley. Y yo creo que deben ustedes saber, pues eso lo deben ustedes saber, qué es lo que pasa cuando no se cumple algo. O sea, lo tenemos que decir nosotros. Bueno, pues nosotros, porque yo le pido como me lo ha pedido ahora mismo y no me lo ha pedido antes, yo ahora le transmito a la interventora y al secretario qué consecuencia, porque me acabo de hacer usted la pregunta. Y va a ser un técnico el que le diga qué consecuencias hay. Vale, o no. No, no. Haberlo preguntado usted antes. Porque se lo puede decir, uno se viene con los deberes hechos antes y se tiene que enterar de las consecuencias de su voto antes. Y no preguntar a quién en pleno, en plan de cerrón a que la calesa le conteste a usted qué consecuencias tiene el que no se cumpla la ley. Y eso lo tienen que saber ustedes. Porque si no, ¿para qué están? ¿Y para qué cobran? Nada más que para poner zancarillas. Entonces, simplemente decir que claro que es la ley montón la que impide y que no es en este ayuntamiento que hay montones de ejemplos y no comparte usted el ayuntamiento de Madrid con las posibilidades que tiene con este ayuntamiento que desgraciadamente si no solucionamos el tema de Plaza España no es que esto sea que ya no nos da para la legislatura es que este ayuntamiento se viene a pique y eso lo ha hecho su grupo. Se viene a pique para años. Y ha dicho, perdona, usted no tiene la palabra. No tiene, vamos a ver, Sofía, no tiene la palabra. Igual que yo la he respetado, igual que yo la he respetado, ahora le respeta a usted en el uso de mi palabra. Y ha sido su grupo el municipal, el que como no solucionamos ahora este problema, no es para legislatura y para lo que estemos, que nosotros estaremos en nuestras casas y el municipio estará a reinar. Y eso es por su gestión, por su grupo municipal. Qué lástima, porque ustedes todo lo ven en clave elecciones y en quién va a ganar y quién no. A nosotros nos da la de sí lo que nos da la de sí, pero la pena es que este municipio va a la rima. Y estamos haciendo todo lo posible para que esto no sea así y para que los vecinos... Sí, ya lo van a ver ustedes. Ese es el trabajo que llevamos haciendo desde que hemos entrado. Desde que hemos entrado. Que ustedes han destrozado, llevan 15 años destrozando este municipio y ahora vienen a decir que si no invertimos, cuando le digo una cosa, los impuestos que pagan los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares son suficientes, absolutamente suficientes para pagar los mejores servicios que tuviera este municipio. La pena es que el dinero no ha ido a revertir en los ciudadanos y ciudadanas de este municipio. Porque ustedes lo han llevado a su sitio. Como por ejemplo en Plaza España que hay un agujero de más de 100 millones de euros. Que esos son casi tres presupuestos de este municipio. Y es que les da igual. Tienen la cara dura de venir aquí y decir que es que no invertimos cuando hay un montón aquí 10 grandes ayuntamientos contra la ley Montoro que limita el gasto social para pagar los bancos. La ley Montoro impide a Villafragés invertir 1,2 millones. La ley Montoro bloquea la inversión de 6,9 millones en un montón de ayuntamientos. Y ustedes son responsables de que aquí no hayamos podido vender 4 millones y menos. Y por 300.000 euros 100.000 euros al año de deuda. Y esos son ustedes y no tienen ya más palabras. Han agotado las palabras. Por supuesto que sí. Además quiero decirle que los préstamos que aquí se van a pagar son los que los técnicos nos digan que son los más beneficiosos para este ayuntamiento. No le quepa la menor duda. Y que las obras no solo se tienen que acudicar el 31 de diciembre sino que tienen que estar terminadas y pagadas. Y por supuesto que en ese tiempo no da tanto tiempo hacer grandes inversiones como ustedes creen. Y es la ley Montoro la que impide y la que ahoga a los ayuntamientos. Que parece mentira que estén en esta día de diciembre. Y ustedes todos ustedes sus grupos municipales son responsables de que que hemos hecho son responsables todos de la situación que ha habido aquí en este municipio. Unos porque han hecho efectivamente actos para ello y otros porque han mirado para otro lado. Y los responsables de todos estos años para mí y en mi opinión de chiringuito y de que el dinero de los vecinos no ha llegado a los vecinos son responsables de sus grupos municipales que llevan 32 años aquí. Y ojalá solucionemos porque aquí entre los que entren se van a ver con un problema si esto no lo solucionamos ahora. Y entre quien y vamos a dejarnos de legislaturas y de quién va a ganar y de cómo nos vamos a repartir aquí estas sillas. Porque le importa que son los vecinos y vecinas y que no paguen y que no tengan que pagar deudas millonarias por desastres desastres que han creado ustedes como esa nueva plataforma que se ha presentado ahora que hay que tener caradura donde está gente de su grupo municipal y que hicieron lo que hicieron izquierda unida y eso lo tenían que haber denunciado en su momento y evitarlo y ninguno de ustedes por lo que sea porque hagan desconocimiento porque no sabían no no lo hicieron claro que somos responsables y estamos trabajando mucho en dos años le hablo de un chiringuito de 32 años un chiringuito de 32 años y ahora en dos años y medio pretenden ustedes que solucionamos todo lo que hay con ustedes pues simplemente nada más decirles que esto es obligatorio y que si no tendrá las consecuencias que infringe la ley ya está las que tienen la ley si usted no cumple ya está y eso lo pregunta usted antes y se entera antes y entonces usted vote en consecuencia ya le está diciendo que de forma inmediata hay que solucionar eso que da la ley vale bueno ya bueno no tiene la palabra vamos a pasar no, no tiene la palabra han tenido no, pero han tenido han tenido la palabra y esto ya la le iba usted no ha levantado la mano cuando podía hablar no tiene la palabra no la tiene no tiene la palabra Jesús Sánchez no ha levantado la mano es el punto turno no la ha levantado después no tiene el uso de la palabra pasamos a la a la relación vamos a pasar a la relación votos a favor del punto número 2 4 votos a favor San Fernando de 15 4 votos a favor Grupo Popular en contra un voto en contra concejal más escrito abstenciones el resto pues bien siendo un punto extraordinario no hay algo sin preguntas declaramos y levanta la decisión muchas gracias